Tú, como piedra preciosa Como divina joya, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienaten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Honorable mentioned ¡Wild sabres! Por eso hay lugares Bendicano ¿Qué es tu ser? Bendiciendo tu nombre Diciendo tu nombre Soy más a tu lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Amor, siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay que noche tan oscura, todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después, ay que noche tan oscura, todo se ha de volver. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte. Para hacerme sufrir más.